Pues con ganas de volver a coger el ritmo, de encontrarme con las chicas y de empezar a currar ya para preparar el partido. Todavía no he terminado ni la primera vuelta y bueno, esto es una carrera de fondo. Siempre digo que además es un proyecto a medio largo plazo, que este año hay muchas novedades, se están implementando muchas cosas y bueno, creo que aún así se están haciendo buenos partidos. No debemos volvernos locos ni perder un poco el rumbo porque creo que las chicas están respondiendo en casi la totalidad de los partidos y como siempre digo también, son pequeñas cosas las que nos están dejando en un puesto u otro de la clasificación, pero mantener un poco esa frialdad. Ya te digo, creo que estamos mejorando mucho, como te dices la última jornada, creo que el balance que hay que hacer es positivo porque hicimos una primera parte muy buena para haber resuelto el partido. Al final el fútbol es así, te encuentras con un resultado adverso quedando poco tiempo y como tú dices, conseguimos rescatar un punto que un equipo que viene de una dinámica de resultados negativa no es fácil recibir ese golpe y creo que durante la temporada el equipo ha tenido maneras de reaccionar y responder ante esas situaciones bastante buenas y como te digo, nos quedamos con eso en la mochila para afrontar el futuro. Sí, evidentemente queremos tres puntos por lo que significa, por salir ya un poco de esa dinámica, de seguir puntuando y sumar de tres en tres, por hacerlo en casa, que ya se merece la afición, que volvamos a darle una alegría aquí en casa, por empezar el año con esa dosis de moral y sabiendo que nos encontramos a un deportivo que ha hecho una primera vuelta excepcional, un equipo con muchísimos recursos, muy alegre, con un estado de confianza alto y para nosotras ganar a un equipo que viene en esa dinámica sería muy positivo. Pues creo que va a ser un partido bonito porque creo que tanto uno como otro somos equipos que queremos el balón, por lo tanto, igual que a veces nos hemos enfrentado ante equipos que contraatacan más o que a lo mejor esperan esa pérdida nuestra para aprovechar nuestros espacios, creo que el deportivo es un equipo que intenta proponer desde atrás y ahí a nivel colectivo creo que habrá momentos para los dos, pero el equipo que esté un poco más constante, le dé más continuidad al juego, quizás sea el que encuentre situaciones de mayor ventaja. No obstante, es un equipo con una capacidad a nivel individual de las jugadoras de ataque tremenda, es un recién ascendido, pero tiene grandísimas jugadoras en su plantilla, es un proyecto que viene ya asentado de varios años, por lo tanto, a mí no me sorprende, es cierto que es de alabar y es un mérito tremendo porque es un cambio de categoría y ahí hay que responder, pero no me sorprende los buenos resultados que está teniendo porque lo ves jugar y notas que es un equipo que ya viene hecho de hace tiempo y que confían en lo que hacen. Sí, creo que las buenas noticias para nosotros son la incorporación de Natalia Galtán y Maripa Pilas, o sea, para nosotros sabéis que son jugadoras vitales y es positivo que el equipo haya sabido responder sin ellas estas últimas jornadas teniendo opciones de llevarnos los tres puntos en cada uno de los partidos que hemos disputado, pero evidentemente con ellas el equipo gana en todo, gana en experiencia, gana en calidad, gana en saber estar y gana con Maripa en gol muchísimo que nos hace falta.